Hola a todos y bienvenidos a un webinar más aquí en Adobe contigo. Hoy es 24 de febrero. Justamente estamos terminando este ciclo de webinars que comenzó en diciembre, que continuamos en enero y terminamos ahora justamente en febrero. Y cuando decimos que estamos terminando es que vamos a iniciar otra vez con otro ciclo, con más de 12 webinars ya súper agendados para que ustedes se agénten, se preparen, tengan papel y lápiz o computador o tableta, no sé cómo decirlo en esta ocasión, para que aprendan muchísimo, muchísimo de lo que estamos mostrando aquí con nuestros expertos, conocedores de Adobe que traemos cada 8 días. Hoy nuestro webinar ya como se había anunciado es creando logotipos en Adobe Illustrator. Creando logotipos en Adobe Illustrator. En nuestro último webinar en febrero, ya en marzo iniciamos con otro ciclo. Y pues para esto vamos a tener a un sublimitado que es Camilo Gutiérrez. Camilo, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Hola, Wilder, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Ahí ya te estoy escuchando, todavía no te veo. A ver, ahí ya me ves. A ver, por ahí está como, ya, ahora sí, listo, ahí está. Estamos conectados. ¿Cómo vamos, Camilo? ¿Qué más, viejo Wilder? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal el audio? ¿Bien? Bien, bien, bien. Sí, sí, ahí lo estamos viendo bien. Listo, ¿no? Pues primero que todo, muchas gracias a Adobe y a Wilder y a Adobe por la invitación. Y estar por acá de nuevo acompañándolos una vez más. Muy bien. Antes de darle paso total a Camilo y que el escenario sea de él, quiero recordarles que vayan, por favor, a buscarnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Adobe Latinoamérica, ¿sí? Así nos van a poder encontrar Adobe Latinoamérica en esas cuatro redes sociales. De igual forma, en el enlace que les estoy dejando hasta la parte de abajo están los links directos para que nos sigan. Estamos haciendo eventos. El viernes pasado hicimos un evento sobre el cumpleaños de Photoshop y así vamos a seguir haciendo cosas. El día del diseñador, vamos a publicar muchos tips y recomendaciones. Entonces, por favor, vayan a esas diferentes redes sociales a trabajar. Bien, por aquí Nancy nos dice que imagen y audio, OK, que no hay ningún problema. Por favor, déjenos saber si todos, todos, todos escuchan a Camilo y lo ven perfecto para que ya iniciemos. Cami, no voy a hablar más. Aprendamos a crear logos en Illustrator entonces. Bueno, Wilder, muchas gracias. Este era un programa que teníamos reservado hace algún tiempo y, pues, bueno, qué bueno que hoy lo podemos hacer. Voy a compartir mi pantalla. A ver, miramos por acá dónde es que es la cosa. A ver si todavía me acuerdo. Aquí en... Lado derecho. Opciones de compartir, debe estar. Lado derecho. Pero es que acá no las veo. Pero aquí, ¿sí las tengo como administrado? Deberías porque puedes compartir cámara. Ah, sí, espérame. Aquí tengo salir del evento, chat, chat moderado, opciones de compartir, listo, ya, ya lo tengo acá. Está como un poquito escondido. Ahí estás hablando también, el profe Iván. Bueno, un saludo al profe Iván, al Jan, a Homografitecus, Fabio, Andrés Arango, Tania García, Alex, Juan Felito. Bueno, quiero saber, bueno, creo que ya deben estar viendo mi pantalla, Wilder. Sí, ya se ve pantalla. Ahí estamos viendo un frasquito y una cajita. Listo, excelente. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse y por estar, pues, obviamente, aquí en Adobe Contigo. Mi nombre es Camilo Gutiérrez, pues, para los que no me conocen, en redes, estoy, pues, más conocido como Camilo Adobe. Listo. Y quiero empezar esta charla explicándoles un poco sobre lo que es la creación de logotipos en términos generales. De hecho, pues, una de las cosas que yo siempre hago es mostrar mi Behance, porque me parece que es importante que la gente conozca el trabajo. Bueno, esta charla, más que decirles, o más que mostrarle, pues, yo como un erudito en el tema o una cosa así, pues, como que esa gente que se creen genios, que se creen los líderes absolutos y las verdades absolutas en todo. Pues, no, yo soy una voz más. Yo solamente lo que vengo acá es a compartirles mi trabajo, lo que yo hago, a darles ideas, a explicarles un poco sobre lo que yo, como diseñador en estos 24 años, ya que tengo de haberme graduado como diseñador, pues, he hecho. Es más que todo eso, ¿no? Porque yo no quiero ser aquí como un juez, como decir, mire, esta es la forma de hacerlo y así se hace, y el que no la haga así, pues, se va para el infierno de los diseñadores o cosas por el estilo. No, yo lo que quiero es que se lleven una idea de que, pues, mire, esto es lo que yo hago, pues, me ha salido bien la cosa, digamos, a los clientes les ha gustado como trabajo. La gente me llama para hacer logos, digamos que es algo en lo que yo me he ido especializando en todos estos años y quiero hablarles de eso, ¿verdad? Y de cómo me sale a mí la cosa, de cómo trabajar, de cómo yo como diseñador gráfico hago todo esto y, pues, eso es lo que les quiero enseñar y, pues, obviamente, cómo es todo eso llevado a Illustrator. Entonces, primero que todo, este es mi Instagram, ¿no? Pues, si me quieren seguir, pues, estaría bien. Yo lo sigo de vuelta, ¿no? No se preocupen, no hay ningún problema. Acá, acá en mi Instagram, que es arroba Camilo Adobe, ustedes pueden ver algunos logotipos que yo he hecho. También me gusta mostrar trabajos de otros diseñadores porque, pues, de hecho, mi Instagram se llama Camilo Adobe Design Inspire porque pretendo mostrar cosas para inspirar a otros diseñadores. Entonces, pues, digamos que me gusta mostrar cosas. Aquí yo tengo trabajos míos y trabajos de otros diseñadores. Lo pueden ver, pues, ya de pronto con un poquito más de calma. Bueno, ahí está, pues, hay bastante información que me parece que es útil, ¿listo? De pronto les puede inspirar en algo. Pero donde realmente yo hago énfasis es en el Behance, ¿no? Si de pronto alguno de ustedes todavía no tiene un Behance, pues, ábralo. Esto es gratis, no hay ningún problema. Es como si tú abrieras Facebook o si abrieras Instagram o cualquier red de estas. Es completamente gratuito. Y quiero mostrarles un poco mi Behance y hablarles un poco de mi trabajo para explicarles qué hay detrás de esos diseños. Y luego, pues, al final hacemos un logotipo en Illustrator que realmente no es la parte difícil, ¿no? Con Wilger hemos enseñado Illustrator desde hace muchos años. Y entonces uno se va ya a las aulas y hace seminarios y enseña cómo se utiliza la herramienta, los rectángulos, los obras, las cosas nuevas, apariencia, ¿no? Por ahí está mi compañero Iván también, que es usuario y experto de Illustrator de hace muchos años y eso lo enseñamos todos, todo el tiempo. Pero realmente esa es la parte operativa, ¿sí? Realmente lo que tiene trabajo es la parte conceptual. O sea, ¿qué vas a entrar a hacer a Illustrator? ¿Sí? Es decir, listo, Illustrator sirve para hacer logos. Digamos que la primera pregunta sería, ¿y por qué los logos se hacen en Illustrator? Pues los logos se hacen en Illustrator porque tienen que ser vectoriales. Esto lo digo para las personas que de pronto son estudiantes y que hasta ahora están entrando en el tema. Los que ya, pues, son diseñadores expertos de hace mucho tiempo, pues, obviamente que lo sabrán. Pero siempre está como ese dilema, ¿no? ¿Será que hacemos los logotipos en Illustrator y en Photoshop? Se hacen en Illustrator, y perdón, hago un paréntesis aquí en el B-Hall. Porque resulta que cuando uno está en Illustrator, uno tiene que... Miren, acá voy a mostrarles esto. Voy a darle acá control-y. ¿Sí? Resulta que... Bueno, esta es una de las razones. Los vectores son escalables. Entonces tú puedes imprimir algo muy pequeño o algo muy grande. Pero por darle solamente un ejemplo. Bueno, cuando se hace plotter de corte, ustedes han visto, por ejemplo, esos avisos cuando uno entra a un acerto comercial o ve, por ejemplo, el aviso de los baños, ¿verdad? Baño de mujeres, baño de hombres, o que de pronto ve la sala de juntas y está logotipo recortado con vinil. Resulta que esa cuchilla de ese plotter, de esa impresora de recorte, pasa por el vector. O sea, si esto fuera un JPG o si esto fuera píxeles, esa máquina con esa cuchilla no reconocería este diseño. Bueno, entonces ese es un ejemplo de por qué yo debo utilizar los logos en vector. Pero no solamente eso, sino que al ser vector y al ser un logotipo de Illustrator, es fácilmente compartible. Entonces te puedes llevar un archivo en punto ahí. Por ejemplo, para After Effects, para Premiere, para programas de 3D, para 3D Max, Maya, Cinema 4D, T-Brush, y bueno, y todas las redes sociales. Obviamente Photoshop, obviamente InDesign, obviamente XD. O sea, Illustrator es, yo digo que el hijo que más Adobe quiere porque fue el primer hijo, ¿no? No sé si lo sabía. Bueno, la primera tecnología de Adobe fue PostScript, pero el primer software como tal fue Adobe Illustrator, ¿sí? Porque pues Photoshop que hace poquito cumplió años, 31 años, es el hijo adoptivo, ¿no? Porque no lo creó Adobe, pero bueno, es como un hijo adoptivo que pronto alguien crea a los 6 meses, ¿no? Es prácticamente hijo. Pero Illustrator es creado por Adobe Systems, si no estoy mal, como año 87, me corriges, Wilder, si estoy bien o mal. Y desde esa época, Illustrator se utiliza para crear logotipos. Es el programa para crear logos y poderlos distribuir, implementar en todos los tipos de salidas que existen. ¿Listo? Ya más adelante les hablo un poquito de eso. Pero, entendiendo que todos los logotipos se hacen en Illustrator, pues vamos a ver acá un poco sobre la parte conceptual y les voy a explicar algunos de estos logos, por lo menos, cómo he llegado a esas ideas. Por ejemplo, acá este, que es uno de los últimos que he hecho, básicamente lo que quería el cliente era, yo me llamo Edgardo Montenegro, yo tengo un, este, me ha ido bien en Hollywood, ¿verdad? Porque él es colombiano, pero él está en Hollywood, él es un artista de artes marciales, digamos, que trabaja en cine y él quiere hacer su propia productora. Y él me dijo, mire, yo respiro artes marciales y yo quiero mostrar esto en mi marca. Y él me dio unas directrices. Entonces, una cosa que yo les quiero decir acá, no hagan lo que el cliente les dice. Vuelvo y les repito, esto es lo que, la forma como yo trabajo, es como mi filosofía de trabajo, no quiero que lo tome como que, tiene que ser así, pero es mi filosofía. No hagan lo que el cliente les dice, ¿sí? Pero tampoco rechacen lo que el cliente les dice. Porque hay gente que de pronto es muy déspota y dice, no, usted no tiene la razón, el que sabe soy yo, cállese y déjeme trabajar. No, pues tampoco, ¿no? Digamos, hay que ser cordiales, hay que escuchar la gente, hay que tener buena disposición, hay que tener empatía con el cliente. Escúchenlos. De hecho, escúchenlos todo lo que puedan, pero cuando el cliente comienza a darle órdenes, oye, yo quiero que me hagas esto, que me hagas esto, que pongas este color, que pongas esta tipografía, pues ya sutilmente te lo vas diciendo, no, espérate un momentito, yo te voy a decir cómo vamos a empezar y eso es lo que les voy a explicar. Pero en este caso, este cliente me decía, quiero que algo que sea como artes marciales y después de muchos bocetos e ideas, yo procuré crear una letra E y una letra M. Que hay mucha gente que dice, oiga, pero esa E y esa M solo la ve usted. Seguramente que sí, pero no importa, hay un concepto ahí. Entonces, algo que es muy importante, el concepto, ¿listo? Este lo voy a dejar para el final, porque pues este es el que vamos a hacer en el ejercicio, ¿verdad? Pero cada uno de los logos tiene un concepto. Y si quiero, y si quiero dejar algún mensaje pertinente el día de hoy, algún mensaje positivo el día de esta charla, es, por favor, que sus logos tengan algo que decir. Y vuelvo y insisto, esto es mi filosofía de trabajo. Porque hay gente que dice, ay, profe, pero es que el logo de Google son cinco letras de colores y eso se usa así y eso es un logo famoso. Pues sí, pero mi filosofía como diseñador me dice que no todos los logos que, es decir, o porque un logo sea famoso está bien hecho. Es que yo puedo buscar acá, miren, logo de Google viejo, ¿cierto? Entonces uno puede ver acá cómo era el logo de antes. Y, a ver, si uno se pone a mirar esto y uno es diseñador pragmático y un diseñador crítico, uno va a decir, oiga, eso es un jardín infantil, letras de colores. Bueno, entonces aquí nos podemos quedar toda la tarde discutiendo sobre esto, ¿verdad? Y esto, ¿por qué se le ocurrió a este señor hacer ese logo, no? Creo que fue el mismo que, de los mismos creadores de Google que les dio por hacer ese logo así. Pero no porque un logo sea famoso, quiere decir que esté bien. Yo no pienso eso, ¿sí? Me disculpan los que piensan otra cosa, pero yo les digo que es que a mí no me parece. De hecho, si yo miro, por ejemplo, la marca Logo Colombia, y yo miro esto, ¿sí? Yo les digo, miren, pues con todo respeto, pues, la gente de Sancho que yo he dictado clase allá, pues, muchos años y todo, y me conocen. Pero para mí este tipo de logos, pues, para mí no dicen nada. O sea, digamos, un círculo, un rectángulo, bueno, puede ser minimalista, lo que sea. Pero, digamos, mi filosofía como diseñador es que mis trabajos digan algo, que tengan un concepto, ¿vale? Yo respeto lo que piensen otros diseñadores, el minimalismo es muy válido, pero yo digo que un logo tiene que decir algo, tiene que tener algo que comunicar. Yo pienso que un logo tiene que hacer sentir algo. Es decir, de alguna manera es el primer paso como yo conecto con un cliente. Porque si yo entrego mi tarjeta de presentación y la gente ve algo de la parte gráfica, le tiene que llamar la atención, le tiene que atraer. Y, pues, a mí esto ni me llama la atención, ni me atrae, y no me gusta y me parece que es una de las cosas más criticables que ha hecho Sancho. Y por ahí estábamos hablando de la marca alpina también con el profe Iguan. Y hay muchas cosas así que uno se podría poner a criticar. Entonces, yo quiero escaparme de esto. Y yo creo que la gente lo ha notado. Yo quiero escaparme y hacer logos que digan algo. Y entonces, trato, por ejemplo, y trabajo mucho en eso, en que mis logos tengan un concepto detrás y que la gente sí perciba que hay algo ahí que decir. Trato a veces, digamos, de darle gusto al cliente también, ¿no? De hacer como un consenso. Como decir, bueno, dime de qué se trata tu empresa, ¿verdad? Y trato, entonces, de poder extraer todo lo que el cliente quiere y es cuando hacemos algo que se llama el brief. ¿Listo? Entonces, voy a colocarlo acá. Vamos a ponerle acá un alfilercito. ¿Listo? Porque ahorita vamos a hablar de esto del brief. Entonces, cada uno de estos logos ha tenido un brief. ¿Sí? Y yo les puedo hablar de cada uno. Este es un fotógrafo en El Salvador, ¿verdad? Este fotógrafo me dijo, mire, yo he visto que todos los logos de fotógrafos son la camarita de siempre con las letras y todo se ve igual. Yo lo contraté a usted porque yo he visto que usted hace trabajos fuera de lo normal. Quiero que haga, digamos, que la gente sienta que soy un fotógrafo, pero quiero que me rompa ese esquema. Y trabajamos mucho hasta que logramos esta idea. ¿Sí? Y él afortunadamente quedó contento con esa marca. Aquí, por ejemplo, esto fue para una empresa chilena. Y ellos me dijeron, pues, la marca se llama costosa, pero queremos involucrar el símbolo de infinitamente costosa, sin que se sienta algo que es que el producto es caro, sino queremos darle valor a la mujer. Y entonces, pues, acá también se logran estos tipos de conceptos, involucrando el concepto de infinito dentro de la marca. Pero fíjense que yo siempre trato de manejar un concepto. O sea, lo mismo acá, ¿no? Esta gente de Gemini también me dijo, queremos manejar el concepto de infinito. Entonces, siempre hay un concepto ahí que mostrar, ¿no? Por ejemplo, este logo que les estoy mostrando acá de jóvenes valerosos es renovación, colorido, dinámica. Esto va para gente joven, ¿no? Bueno, digamos que Jóvenes Valerosos aquí en Colombia es una empresa que hace como unos tipos de charlas y ayuda como a estos jóvenes a encontrarse como con sí mismos, a encontrar todo el potencial que tienen. Y esas charlas como que los sacan y los superan. Y entonces queremos mostrar éxito y todo eso. Y fíjense que si ustedes se pueden a ver esos trabajos, se logra, ¿no? Aquí hay un poco, digamos, este logotipo me costó mucho trabajo. Duramos casi dos meses en esto. Se generaron por lo menos unas 25 ideas. Se estuvo trabajando. Y acá quiero hablar de otra cosa. ¿Qué pasa? Ah, bueno, esta persona que me dice que hay jóvenes lleva tilde, ¿no? Perdón, hago el paréntesis. Resulta que acá lo que se hizo fue que la J saliera de la O para que se sintiera que aquí está el concepto de la tilde. ¿Listo? Lo explico así, pues, para que no quede en el aire. Porque no quería colocarle mugre al diseño. Y me parece que a veces esos artefactos pueden molestar en el diseño. Vale. Entonces, acá, por ejemplo, en el logo de Acella, te hicieron muchas, muchas ideas, por lo menos unas 25 o 30. Te estuvo trabajando unos dos meses en diferentes conceptos. De hecho, ahorita les voy a mostrar un poco sobre esto. Pero, ¿qué quiero aquí mencionar? Ojo con una cosa. Aquí los que vamos a hacer logotipos. Nosotros no vendemos bocetos. Vuelvo y les repito, esa es mi filosofía como diseñador. ¿Sí? Porque yo he visto diseñadores que dicen, bueno, yo le hago el logotipo, le hago tres bocetos o le hago cinco a lo mucho. Si usted me pide más, pues, ya le vale más. Yo no soy de esa filosofía. Porque es que, a ver, o sea, yo como cliente, yo no pago por bocetos. Entonces, es como si uno se va a una tienda y se mueve diez vestidos. A uno no le cobran los diez vestidos que hace, que se mide, perdón. A uno le piden es el resultado final. Entonces, si el diseñador no es capaz de leer al cliente, no es capaz de entenderlo, no es capaz de hacer una idea que capture tu atención, que lo atraiga, que diga, sí, eso es lo que yo necesito. Si no es capaz de hacer una solución, pues, para mí no es válido que haga tres o cinco o diez bocetos. El cliente lo que quiere es una solución. Entonces, pues, acá yo sí me coloco como un poco de abogado del diablo, como dicen, entre comillas, porque realmente lo que el cliente quiere es algo que a él le guste. Depende mucho del diseñador en ser proactivo, en asesorar, en decir y en no quedarse callado. A veces somos muy, muy pasmados, ¿no? Y esperamos que el cliente nos diga todo. Y resulta que no debería ser así. Nosotros tenemos que asesorar, decirle, mire, usted lo que necesita es esto, ¿vale? Entonces, voy a meterme acá un momento con esto del brief, porque es súper importante, súper importante que hagamos un brief. ¿Qué es un brief? Es encontrar, es encontrar el público objetivo. ¿Listo? Tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer para encontrar este público objetivo. Y cuando encontremos ese público objetivo, vamos a hacer, vamos a trabajar con todo nuestro conocimiento, con todo nuestro análisis, con todo lo que tengamos que hacer como diseñadores gráficos para capturar la atención de ese público objetivo. ¿Listo? Entonces, por acá me preguntaba, ¿es que cuánto cobrar? Bueno, al final hablamos de eso, de cuánto cobrar. Pero entonces tenemos que, una vez que analicemos ese público objetivo, capturar su atención. Entonces, ¿un error cuál es? Un error es hacer el logo para el cliente y darle gusto al cliente, ¿no? Y el cliente puede decir, bueno, es que yo, yo soy de México y yo soy hincha del Chivas de Guadalajara y quiero los colores, ¿no? Porque es que yo soy hincha de eso. O no, que es que, como me sucedió hace muchos años, es que a mí me gusta el Tai Chi, me gusta toda la naturaleza y yo soy bailarina de tango, pero yo quiero que mi logo tenga algo de eso. O sea, no, absolutamente no. Así no se diseña, por favor. ¿Sí? O sea, si un cliente hace eso, pues va camino, va camino al fracaso, porque va a procurar dar un mensaje erróneo en su público objetivo, en sus compradores, o en las personas a las cuales, que no siempre son compradores, ¿no? A veces es un logo de un movimiento político, u otra cosa que no necesariamente se va a vender un producto. Pero lo que quiero decir es que necesitamos dar el mensaje correcto. No de pronto que, digamos, que sea una empresa de joyas y terminamos dando el mensaje como si fuera una farmacia o como si fuera un jardín infantil o como si fuera un buffet de abogados. Entonces, al encontrar este público objetivo, vamos a saber de dónde es ese público objetivo, qué edad tiene, ¿cierto? Vamos a ver qué género es, de qué estrato sociocultural, o bueno, digamos que estrato es, vamos a colocarlo en otros términos, poder adquisitivo, ¿cierto? Porque aquí en Colombia se llama estrato, de ahí estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de qué tanto poder adquisitivo tiene, podemos también ver otras características de valor. ¿Sí? Otras características de valor. Me perdonan ahí las titres, no quiero perder tiempo en eso. ¿Cuáles son otras características de valor? Voy a describir un público objetivo. Mi público objetivo son los colombianos que viven en Estados Unidos, en Utah, y son los colombianos que viven ahí, que les gusta la comida colombiana. Y es gente de diferentes edades que les gusta la comida colombiana, pero que viven en Utah. Y entonces se hace este logo. El cliente me dijo, yo quiero que mi logo se vea un logo que tenga presencia, que se vea bien, que se vea sofisticado, que se sienta algo de Colombia, pero quiero que sea moderno. Y sale este logo. Entonces siempre analizamos el público objetivo. ¿Sí? ¿Qué quería este señor Don Barbudo? Me dijo, yo quiero una marca que sea muy directa, que tenga peso y que se sienta al hombre. Esto es para hombres de verdad. Entonces, por aquí está Camilo Langlade, conocidos de años. Un saludo, Camilo. Entonces, digamos, tenemos algo que decir. Por eso es que nosotros hacemos un brief. Aquí lo estoy colocando en términos muy simples, pero lo pueden hacer tan concreto y tan preciso como lo quieran hacer. Pueden hacer un formato, lo que quieran. Pero necesitamos hacer un brief porque esto determina para quién nosotros vamos a diseñar. ¿Vale? Eso, eso por un lado. Entonces, no le tengamos pereza a bocetar, por ejemplo, cuando tengamos que bocetar. Tampoco quiero colocar como una camisa de fuerza el hecho de que hay mucha gente que dice, es que cuando usted hace un logo, usted tiene que utilizar el lápiz y el papel. Casi que satanizan al que no lo usa. Yo, 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 yo pues frecuentemente estoy, bueno, aunque últimamente no mucho, pero pues cuando he tenido tiempo, me meto a grupos de Facebook, de grupos de diseñadores, y, 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 y hay gente que es como que satanizan, ¿no? Es que usted no sabe que existe el lápiz y el papel. O sea, yo realmente no me pongo en ese tema. O sea, si ustedes se sienten bien sentándose y una vez en Illustrator y comenzando a hacer, pues háganlo. O sea, no, no es que tenga que hacer, realmente lo que importa es el resultado final. ¿Vale? Pero yo como diseñador, hablando de mi filosofía de trabajo, a veces sí tomo el papel y a veces no. ¿Vale? ¿Cuándo he tenido que tomar el papel? Por ejemplo, acá en Cockpit. Cockpit es como cabina. ¿Vale? Cabina de pilotos. Entonces, esto es una empresa de desarrollo. ¿Vale? Entonces, cuando él me dijo Cockpit y me dijo que es una empresa de desarrollo, yo me imaginé algo muy abstracto, muy simple, algo como que tú ves una aplicación en el celular, o algo así, porque es desarrollo. Y entonces yo me lo imaginé así. Y cuando yo me lo imaginé, yo lo primero que hice fue, antes de ponerme a hacer como los bocetos y todo esto, yo tomé un papel y rayé, porque yo me imaginé el muñequito, así con los lentes, pues como un piloto, pero así súper, súper abstracto, súper simple, pero que tuviera mucho peso visual y que se diera muy, muy, muy a empresas de tecnología, ¿no? Y entonces después de rayar y hacer ese, tipo de cosas, pues bueno, ahí poco a poco me fue saliendo la idea y así quedó. Y así hay muchos ejemplos de cosas que yo he hecho, de ideas que yo he hecho, donde pues me ha pasado lo mismo, pero, pero insisto mucho en el tema del concepto, ¿vale? Y hay momentos en los que uno hace marcas que esas mismas marcas lo enamoran a uno, o sea, yo a veces como que voy haciendo y haciendo ideas, haciendo ideas, haciendo ideas, y hasta cuando llega un momento que digo, sí, este es el punto en el que quiero llegar, donde tú sientes que haces como clic, como que llegas a ese punto de lo que quieres transmitir. Y eso me pasó, por ejemplo, aquí con Colombia Empaques, porque yo quería dar un concepto de que se pudiera ver el concepto del cubo, de la caja, pero es que Colombia Empaques es la C y la E. Entonces, yo logro hacer la C y logro hacer la E, pero dentro de un concepto de cubo que es el empaque mismo, ¿no? De la caja del empaque. Y para darle el toque colombiano, pues coloco acá unas figuras artesanales, precolombinas, que estuve mirando en internet, estuve tratando de rayar y hacer cosas, y pues se logra, ¿no? Se logra en esos conceptos que son muy interesantes, cuando, por ejemplo, acá también en esto de cannabis, Cana Empaques, que es una empresa para Canadá, y logro también como hacer ese, esa mixtura entre la caja y el cannabis, pero me gusta mucho cuando logro meter las letras dentro del manejo. No siempre se logra, esto es difícil. Y de pronto hay marcas que son más difíciles que otras, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí hice esto, y acá llegamos en el tema eterno de los degradados. Profe, pero es que ¿por qué degradados? Me han dicho que los degradados no se hacen, es un logo con degradados, no debe hacerse. En la universidad, el profesor me dijo que un logo no debe tener degradados. Pues resulta que sí puede tener degradados. Claro que puede tenerlos, lo que pasa es que toca saber cómo se implementa, ¿sí? Digamos que a mí me gusta mucho mostrarle al cliente cómo se ve su logo, y por eso me gusta hacer los famosos mock-ups. Porque yo puedo decir, bueno, mira, si tú vas a imprimir el logotipo, yo tenía por acá el DTSI, vas a ver un momentito, acá en TSI, porque en este DTSI, esto es una empresa que queda en Turcos, Ancaicos Islands, ¿listo? TSI Decor, esas son unas islas, en las Antillas. Turcos, Ancaicos Islands. Entonces, fíjense que le mostré cómo se vería si esculpiera su logo en madera, cómo se vería si su logo fuera en hilo, porque es que a veces los clientes no imaginan eso, solamente dicen, háganme un logo, ¿no? Y entonces se lo imaginan con luces, con sombras, con efectos, con animación en 3D, pero nadie se imagina el logo, por ejemplo, cómo sería impreso para un sello de caucho, de esos que ponen en la recepción para recibir, en un tapete, cómo se ve en una gorra, cómo se ve en un llavero, todo lo que es material de souvenir, cómo se ve en una tinta, porque claro, cuando el logo es multicolor, pues, es que el logo, lo que me interesa es que se vea bien y tal, pero digamos que en todos los logos que yo he hecho, yo siempre trato de hacer como ese tipo de pruebas y trato de imaginarme cómo se verían pequeñas, cómo se verían grandes, y vuelvo y repito, siempre dar el concepto que el logo tenga personalidad y que el logo tenga algo que decir, este por ejemplo que se lo hice a mi gran amigo también, Omar Gamboa, digamos que este logo también me gustó, ¿por qué? Bueno, digamos que él siempre quería inculcarme el tema de la innovación y digamos que hay también otros temas a tratar, ¿no? Porque a veces la gente dice, oiga, pero ese bombillo está más trillado, ese bombillo sale en todo, ¿por qué otra vez un bombillo? Sí, pero lo podemos hacer de otra manera, ¿no? Yo vi un logotipo que decía, perdón, un meme por ahí que estaba en Facebook que decía, no porque tu empresa vende empanadas, tu logo tiene que tener una empanada, pero ¿y qué tal si tiene la empanada? Pero lo hago de otra forma, es decir, para mí lo más importante es el mensaje que yo doy, no es tanto cambiar, no es tanto hacer algo distinto, yo no puedo dañar la funcionalidad, lo que quiero decir con el logo por hacer algo distinto, o sea, para mí el mensaje es súper importante, y aquí logramos que la letra O se mezclara con la letra G y el concepto del bombillito, y a mí estos logos me gustan mucho porque son compactos, porque se pueden utilizar en muchas cosas, tú esto puedes mandar a hacer algo en vidrio, en metal, en hilo, hacer un sello, hacer lo que quieras y seguramente que se va a ver muy bien, y bueno, ya digamos que si ustedes quieren ver un poco más sobre mi trabajo aquí en Vihans, lo pueden ver, pero digamos que lo que sí les digo es que cada logo tiene un trabajo y así sea sencillo, tenga mucho, poco, siempre tiene un trabajo, normalmente es arduo, y esto es algo que el cliente de pronto no valora, y es el tema del tiempo, o sea, uno a veces se gasta muchas horas, mucho tiempo analizando, analizando y analizando. Yo tengo acá un logo que, bueno, este que es el de Open, ¿verdad? Y de pronto uno dice, ah, pues bueno, pues mire, le colocó como la ruedita, el circulito y Open y ya. Claro, de hecho, miren que, voy a abrir acá un momento Illustrator y yo tengo por acá, voy a decirle aquí Abrir, voy a colocarme acá en Escritorio, voy a colocarme aquí en Open, voy a decirle acá, por ejemplo, estos son los logos, ¿verdad? Aquí están los logos y voy a abrir el logo de ETL y Open, puede ser. Entonces, miren, este es el logo y es bastante sencillo, esto realmente no tiene nada del otro mundo y realmente el cliente me lo pidió que fuera así, simple, minimalista. Ellos son una empresa de desarrollo del software y él me dijo, mire, yo quiero algo muy simple, yo quiero que algo que apenas la gente lo vea, sepa que somos nosotros, punto. Y me dio algunas ideas, me puso algunas palabras. Y claro, digamos que esto es sencillo, pero a partir de esto se teje todo un concepto de marcas en donde yo utilizo esta letra que se llama Nasalization y utilizando esa letra que es un Adobe Font, yo hago todas las marcas de esta empresa basadas en ese concepto. Entonces, si yo, por ejemplo, abro Open Comics, entonces es esto. ¿Sí? Y es algo sencillo. ¿Sí? De hecho, pues el hecho que la rayita está encima de la M y de la X, eso también tiene un trasfondo. Y todas las marcas de Open, ¿no? Si yo miro, por ejemplo, ETL, o si yo miro, por ejemplo, este, RPA, todas son, digamos, como la misma estructura. ¿Sí ven? Entonces, de pronto alguien dice, no, pues tan sencillo, pues a ver, coger la letra Nasalization y colocar aquí RPA, ¿no? Aquí está. Y yo puedo colocar acá Nasalization, Nasal, aquí está, Nasalization regular. Esta es la letra, es un Adobe Font, miren, es un Adobe Font. Y aquí está. Entonces, ah, pues listo, entonces yo llego acá, convierto a curvas, ¿verdad? Bueno, convierto a curvas, no me gusta utilizar esa palabra porque eso, eso digamos que Illustrator no convierte a curvas, sino que acá se llama es crear contornos. Entonces, Control Shift, oh, creé contornos, tecla A, tomé acá los dos puntitos, me llevé esto por acá, este, cogí la letra, la uní, ¿cierto? Entonces, de momento te dicen, no, pues Camilo hace logos en dos minutos. Es que no es eso. Vuelvo y les repito que no es tanto que ustedes vean a Illustrator como que lo complejo es estar en Illustrator. O sea, a mí realmente no me parece que trabajar Illustrator sea lo difícil, sino lo difícil es saber qué hacer. Y si usted me pregunta, yo cuándo creo, yo creo y yo diseño a toda hora. A mí me gusta, por ejemplo, todos los días hago 12 kilómetros en bicicleta. Cuando yo estoy en la bicicleta, yo voy diseñando. Cuando yo voy conduciendo, voy diseñando. Cuando bajo a la basura, voy diseñando. Cuando estoy almorzando, estoy diseñando. O sea, todo el tiempo la cabeza está trabajando pensando en ideas, en colores, en paletas, en formas y en dar resoluciones. A veces la gente piensa que es que uno cuando diseña es cuando se sienta en el computador y eso es falso. Los que son diseñadores acá me entenderán. Que uno diseña todo el tiempo. Todo el tiempo está diseñando. Entonces, si uno tiene una idea y la muestra al cliente y dice, sí, por acá puede hacer, pues, digamos, la hace y la muestra. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que no le guste. Bueno, y si no le gusta, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, se hace otra y otra y otra y hacemos ideas y trabajamos. Yo soy muy perfeccionista. A mí me gusta darle gusto al cliente. Digamos que para esto hay que tener pasión. Si ustedes son como de que no les gusta que lo rechacen, esto no es lo suyo. O sea, yo siempre digo que el que hace lo vos y el que diseña debe tener al alma de vendedor. ¿Cierto? Porque el alma de vendedor es como llama a ofrecer un producto y llama y llama y todo el mundo le dice, no, no quiero, no lo necesito, no me moleste, lo gritan, lo rechazan, los humillan, pero de 100 que llamó uno le compra. O sea, ser vendedor no es para cualquiera. Entonces, el diseñador tiene que tener algo de eso porque te pueden rechazar tu diseño. Señores diseñadores que están ahí que acabaron de salir, que son estudiantes, no le tengan miedo al rechazo, acostúmbrense al rechazo, amen el rechazo y sépanlo manejar porque si un cliente les dice, no me gusta, no me gusta, no me gusta, ustedes ya comienzan a maldecir al cliente, a maldecir la carrera, a decir, esto no es lo mío, mejor me dedico a vender tapabocas ahora ya que estamos en pandemia, voy a vender alcohol o otras cosas o no sé, o como dicen por ahí, me voy a ir a McDonald's. No señor, acostúmbres al rechazo porque eso le está empujando y le está empujando a la idea y camine a hacer la idea y si no es, deseche, deseche y vaya construyendo basado en las correcciones, pero claro, con una mente sensata y analizando mucho, esto es de trabajo, no creen que hacer un logo es tan fácil, esto tiene mucho trabajo. Entonces, todo esto que yo les estoy mostrando son solamente ideas, ¿sí? Yo no quiero que ustedes piensen que hacer logos es algo sencillo porque no lo es, realmente no lo es y a veces hay que frustrarse mucho, yo me frustro, yo tengo 47 años, llevo 25 años diseñando y me sigo frustrando, me sigo frustrando porque muestro las cosas, pero no importa, vamos a respirar hondo, tomamos un tinto y seguimos. No sé si hay alguna pregunta, Wilder, mientras sigo acá, voy a abrir acá un archivo. No, pues no veo preguntas, hay gente comentando lo que mencionas, lo que dices, el tema de convertir a curvas, que es mi jaguardia, sí, creo que muchos pasamos por ahí, pero una pregunta concisa, no, recuerden que ahí está el Q&A donde pueden hacer preguntas directas, se las vamos a estar leyendo en un ratito. Bueno, ahorita alguien me preguntaba que cómo se cobra, voy a hacer un pequeño paréntesis, Wilder, antes de hacer acá un loquito rápidamente, ¿cómo se cobra? Yo tengo una fórmula y es la fórmula de la sensatez, ¿listo? La fórmula de tener los pies puestos en la tierra, esa es mi fórmula, ¿qué significa eso, Camilo? Dirá alguien, bueno, eso significa que debemos tener primero que todo algo que mostrar, ¿cierto? Porque es que cuando tú dices, no, pues es que, oiga, no regale su trabajo, no dicen algunos, es que, es que fulano, es que los diseñadores regalan su trabajo, entonces digo, bueno, espera un momentico, ¿cuánto tiene que cobrar un diseñador? Entonces alguien dice, X cantidad, no, es que yo vaya a cobrar 10 mil dólares por un logo, seguramente habrá quien nos pague, pero lo que yo le pregunto siempre a los diseñadores es, oiga, muéstrame su portafolio, ah, pero es que el trabajo vale, listo, el trabajo vale, muéstrame su portafolio, es decir, compruébeme con hechos y, 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 digamos, compruébeme que su trabajo vale y entonces hablamos, entonces cuando uno muestra un portafolio y ve trabajos que son buenos y también un consejo para los que están empezando a hacer portafolio, no coloquen todos los diseños, por favor, porque hay gente que pone el diseño que hizo el primer semestre de diseño gráfico que quedó feíto, pero es que le guardo cariño o los logos esos que me quedaron feos multicolores, pero les guardo cariños, no, por favor, no pongan eso, es preferible que tengan solamente dos diseños, dos brochures, dos reels, dos logotipos, un logotipo, pero que sea de alta calidad, no es cantidad, si tienes tres trabajos y son muy buenos, listo, déjalos, no necesitas rellenar ahí con cosas mal hechas, ¿vale? Entonces ese es un buen consejo, escojan sus mejores trabajos y muestras, yo, yo, créanme que yo he hecho más logotipos de los que tengo acá, pero no me parece que tengan una calidad súper guapa, no los pongo, sencillo, entonces pónganlo mejor, ¿vale? Ahora sí, ¿cuánto cobrar? Pues bueno, hay que hacer una ecuación en sensatez para saber qué tanta experiencia tienen ustedes y qué tan bien le sale su trabajo y de qué tanta calidad es su portafolio, esa ecuación toca mirarla para el tipo de cliente que le van a hacer el diseño, no es lo mismo que de pronto te buscó el compañero del colegio con el que tú jugabas y que puso un puesto de perros, que puso un puesto de hamburguesas ahí en la pandemia porque está todo difícil y te dice oye, fulano, es que mira que estoy emprendiendo, hazme un logotipo, entonces va a salir alguien a decir bueno, resulta que según la lista de precios de, ¿cómo es que se llama? perdí ahorita el nombre, la asociación esta de publicistas que tiene una lista de precios, ¿RPLATAN? ¿Cómo? ¿RPLATAN? No, 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 no hay otro, pero sí, quiero saber de cuáles pero ya no existe, ¿ah, eso ya no existe? No, la aso algo, es que no me acuerdo pero ya, ya no existe aquí en Colombia, ¿alguien se nos acuerda de eso? Que era una asociación de publicistas que todos los años sacaba precios y decía una edición de video vale tanto, un logotipo vale un millón doscientos mil pesos, una cuña de radio vale tanto, entonces, ¿qué tal uno decirle? Me dice Alejandra, ¿cómo, cómo? Eso, Adbora, gracias Laura, eso, ellos viven como en Narnia, en un mundo allá aparte, en un mundo lejano de la regla, pues uno, ¿cómo le va a salir al fulano que tiene su, que apenas, mejor dicho, tiene para su carrito de perros que luego le va a valer más que el carro de perros? Pues obviamente que no, obviamente que no, entonces de pronto te dice, oye, no, pues realmente no tengo mucho dinero, pero pues quiero que, quiero que me apoyes y pues solamente tengo 20 dólares, tengo 30 dólares, entonces de pronto alguno dirá, oye, no, pero Camilo, ¿cómo va a regalar el trabajo? Yo lo entiendo, ¿cierto? ¿Qué tiene que decir el diseñador? Sí o no, punto, no, no lo quiero hacer, pues no lo haga, no pasa nada, pero si le quiere hacer el favorazo a mí, pues hágase, tampoco pasa nada, si usted no está ganando plata y se gana 20 dólares, pues bueno, listo, pero eso es un escenario real, estamos en Latinoamérica, no nos engañemos, ¿sí? No nos creamos, pues, no estamos en tercer mundo, ubíquenos, pero hay otros escenarios, evidentemente, donde es una empresa ya de pronto de rango medio, que tiene pues ya un poco más de músculo financiero, donde ya tú puedes cobrar un poco más, entonces, ya tú puedes decir, oye, te cobro 100 dólares, te cobro 200 dólares, te cobro 300 dólares, pero si ya tú eres una persona reconocida dentro del gremio y haces diseños para empresas en el exterior y todo esto, pues ya puedes cobrar mucho más, puedes cobrar 500 dólares, pues cobrar 1000 dólares y si son agencias de publicidad, pues las agencias de publicidad cobran miles de millones de dólares, entonces, ¿cuánto cobrar por un diseño? Pues ubíquense en todo ese escenario, en todo ese espectro y van a poder saber cuánto vale su trabajo, entonces, es un valor subjetivo que depende de muchos factores, listo, no me relío más con ese tema y voy a ir acá a un diseño que hice recientemente, listo, bueno, este es un cliente, de hecho que me ha mandado a hacer varios logos, como que le gustó como trabajo y pues quiso hacer esto que se llama Movimiento Mujer Mariposa, que también tiene que ver con un poco de temas espirituales y todo esto, entonces, vamos a mirar cómo se haría este logotipo, entonces, yo vuelvo a insistir, señoras y señores, que realmente no importa tanto, digamos, obviamente que es importante, pero lo más importante es lo que tienes en la cabeza, obviamente que es importante una buena herramienta, no nos engañemos tampoco, ¿cierto? porque ustedes han visto los debates en Facebook donde, no, que es mejor tal programa, que es mejor tal otro, que no, que no importa, que puedes utilizar Paint, no, no nos engañemos tampoco, o sea, a ver, no llegamos a extremos, necesitamos ilustrarte porque es el mejor programa para esto, y la base es muy sencilla, el archivo .vai es el que reciben todos los programas de producción, de los más conocidos para 3D, para producción de video, para impresión XYZ, para redes, para todo, una cosa que yo hago, ¿cierto? cuando, cuando creo estos tipos de archivos es lo siguiente, miren que acá en mesas de trabajo, yo nombro las mesas de trabajo con los nombrecitos de cada versión, entonces, por ejemplo, esta mesa de trabajo se llama logo principal fondo blanco, esta se llama logo principal fondo negro, esta se llama logo principal fondo transparente, esta se llama logo BIN, esta fue la que acabé de hacer, pero esto me sirve, y de hecho, si ustedes se dieron cuenta, yo dejo el fondo transparente, esto me sirve para que cuando yo le diga archivo, exportar, exportar como, porque obviamente los clientes quieren esto para redes y lo quieren en PNG, esto es otra cosa, ¿no? ¿cómo entrego yo los archivos? yo entrego un, yo entrego el punto ahí, entrego PDF y entrego PNGs, y ya, si el cliente me pide un manual, perdona con un paréntesis, entonces, pues les entrego el manual, por acá tengo, bueno, de hecho, de mujer mariposa hice un manual, un manual de marca sencillito, sí, sí, sí fue para ese, no recuerdo ahorita, bueno, voy a abrir el de, creo que el de costosa, en costosa creo que sí, bueno, no recuerdo, a veces me falla la memoria, pero creo que en la sella sí tengo, voy a abrir acá, ¿qué se llama? aquí está manual de marca, vamos a abrir este PDF, ok, a veces se pide el manual de marca, donde yo le, digamos, hago toda la explicación de lo que es la marca como tal, para hacerles determinante la forma como se proyecta sus clientes, porque son ellos quienes no es el carretazo, aquí está el concepto de sabiduría, iluminación, misticismo, sanidad, divinidad, conocimiento, etcétera, aquí muestro cómo es la construcción del logotipo, las versiones, el degradado, en color plano, las tipografías, la versión apaisada, la versión, esta, la versión vertical, versión vertical sin línea, los isotipos, y al final coloco algo que se llama el logo responsive, ¿listo? Este concepto también es supremamente importante, porque a veces la gente piensa que el logotipo siempre tiene que verse igual, no, no tiene que verse igual, de hecho, si ustedes buscan aquí en Google y ponen, así miren, logotipo responsive, ustedes se van a encontrar con este tipo de cosas, entonces miren, por ejemplo, el logotipo responsive de estas marcas, de estas marcas, ¿no? Y aquí ustedes se pueden dar cuenta que, por ejemplo, en el caso, digamos, de Walt Disney, no siempre utilizan todo con el castillo y demás, sino que a veces usan solamente el puro texto, a veces solamente utilizan Disney, o a veces solo la D, y todos son aplicaciones correctas, y lo mismo pasa con Chanel, y estos otros ejemplos, ¿no? Entonces, la aplicación del logotipo responsive es correcta si aplica función, y digamos que en algunos casos, pues, debo utilizar el uno o el otro dependiendo qué es lo que yo tengo que hacer, entonces, obviamente que si yo voy a hacer el manual, pues, también es un trabajo adicional y yo cobro adicional. Vale, entonces, volviendo acá, porque se nos está acabando el tiempo y ya, Wilker estará diciendo que Camilo se quedó hablando. Pero, pues, digamos, a ver, ah, bueno, perdón lo que les decía, cuando yo le digo acá exportar, exportar como, entonces, yo puedo ir por acá, por ejemplo, escritorio, ¿verdad? crear una carpeta y colocar acá aquí pronto un salido, listo. Entonces, le digo, usar mesas de trabajo, que todo se vaya como PNG, porque esta es la versión para que la gente maneje en redes y manejen sus cosas, le digo exportar, usar todas las mesas de trabajo, exportar, y acá le coloco el color del fondo transparente, entonces, como todo está transparente y solamente el que tiene blanco es el que le puso un cuadrito blanco, le digo, ok, y pues, básicamente, ya cuando yo llegué acá a salida, viene que ya me quedó con los nombres y todo, ¿sí? porque mire, el logo, mujer mariposa, ta, 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 ¿sí? ¿Por qué? Porque Illustrator toma los nombres de las mesas de trabajo y se los pone en las PNGs, entonces, ahí ahorramos un poquito de trabajo, ¿listo? Bueno, ¿qué quiero explicarles con respecto a esto? Pues, ¿cómo dice este logotipo? Bueno, esto es un arquetipo, que en este caso, pues, es una mujer, ¿no? Y hablar de arquetipos en diseño es muy importante, porque de ahí parte el diseño, y a mí me gusta hablar de este tema con el cliente, ¿qué arquetipo quieres que usemos? ¿sí? Porque detrás del arquetipo está todo el concepto que se maneja, obviamente que acá estamos manejando el concepto de mujer, entonces, pues, el arquetipo tiene que ser una mujer y, pues, es muy claro, mujer mariposa. Pero yo hago acá unos trazos, ¿verdad? Esto yo lo hice con la herramienta pluma y utilice la herramienta anchura para hacer este tipo de trazos, ¿no? Es algo como que, algo como así, como que, tome la herramienta curvatura, eso, a mí me gusta mucho utilizar la herramienta curvatura, me parece que es supremamente útil, porque la ahorra uno bastante tiempo, ¿verdad? Y las curvas te quedan súper estilizadas. Luego, le digo acá, esto es un tipcito, ¿no? Recuerden que dándole control click al cuadrito del degradado, volvemos a blanco y negro. Vamos a ir acá a esto de esta manera, entonces, le colocamos acá un color, un color, este, negro, y aquí, sencillamente, con la herramienta anchura, pues, vamos haciendo de esta manera. Y, pues, digamos que más o menos de esta forma logré hacer tanto esta formita como esta formita. ¿Listo? Esto sí ya es un dibujo hecho con la pluma, normal. Y estas dos M, ¿no? Porque, no sé si se dieron cuenta, pero, pues, esto es una M y esta es otra M. Yo sencillamente busqué letras, ¿no? Digamos, coloqué la letra M porque, pues, mujer, mariposa, pues, quería como mirar por ese lado. Y me fui por acá en los filtros, le dije que me encontré una letra script y comencé a mirar, ¿no? De hecho, pues, me gusta hacerlo por aquí porque, pues, lo podemos encontrar más fácil. Inclusive, una cosa que me gusta mucho hacer es que cuando yo voy a escoger fuentes de Adobe Fonts, no sé si de pronto los expertos que están aquí concuerdan conmigo, pero a mí me parece más bonito para escoger fuentes utilizar la página de Adobe Fonts. porque acá yo tengo no solamente mejor visibilidad, sino que tengo mejores opciones, ¿no? Porque, de hecho, esta es una de las cosas que últimamente mejoró Adobe y es estas etiquetas, ¿sí? Por ejemplo, esto yo no lo tengo en Illustrator. En Illustrator tengo los filtros, ¿cierto? porque tú acá seleccionas esto y acá le dices filtros, ¿sí? Entonces, acá yo puedo decirle, digamos, qué filtros utilizar, pero no hay estos temas que me parece interesante, ¿no? Por ejemplo, letras redondeadas, letras futurísticas, letras cósmicas, bueno, acá hay diferentes metáforas que me parecen interesantes. Esto me parece chévere, aparte pues tenemos lo de siempre, clasificación, bueno, los números de las fuentes, que si quiero el grosor, la anchura y todo lo demás. Pero a lo que voy es que me gusta más utilizar adobe fonts, buscar por ejemplo acá colocar, digamos, mujer, cariposa, ¿listo? Entonces, miren que acá yo puedo ver la letra, puedo decirle ver la familia y lo que yo he experimentado utilizando adobe fonts versus illustrator es que a mí, yo no sé si es cosa mía pues, pero hablo por mi experiencia, a mí me sincroniza más rápido desde adobe fonts. Cuando yo activo aquí la fuente, me sincroniza más rápido por acá que por illustrator. No sé si les ha pasado. Ahora, ya pues así busqué una m, este, le dije que se dibujara, ¿verdad? Y le puse el degradado, ¿no? Estos degradados para que se monten todos unos encima de otros, pues, son degradados que yo, pues aquí utilizando la apariencia, yo monto el degradado sobre todo para que me funcione bien, ¿no? O sea, ustedes de pronto pues sabrán que yo con el panel apariencia puedo montar diferentes tipos de rellenos para que me pueda tomar, por ejemplo, un grupo, me pueda tomar un texto y no lo tenga que dibujar y decir, puede conocer. Entonces, así es el dibujo. En el caso de la fuente, pues, ¿qué pasa con esa fuente? En el caso de la fuente, pues, sencillo, acá hay de pronto un detallito que quizás algunos no sepan y es que cuando yo voy a colocar un texto y yo, pues, quiero que ese texto fluya a través del trazado, ¿cierto? Entonces, acá yo le puedo colocar mujer, mariposa, doble clic para seleccionar este texto, vamos acá a subir esto y aquí le podemos subir el tamaño. Entonces, esa letra que utilicé, entonces, acá yo le puedo decir, por ejemplo, letra sans, que sea redondita y aquí puedo ir buscando, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, me decido por utilizar arbórea, arbórea, arbórea regular, o arbórea volt, o arbórea buc, bueno, entonces, movimiento, ¿no? Lo que lo que voy a colocar en mayor, movimiento, listo. Entonces, cuando yo coloco esto en un círculo, ¿cierto? De esta manera, en esto, pues, yo soy muy, muy metódico, muy estricto en todo lo que tiene que ver con las guías, las reglas, que si tengo que utilizar la cuadrícula, uso la cuadrícula, es decir, tiene que quedar perfectamente alineado todo, centrado todo, sus espacios, perfecto, como tiene que ser, pues, para manejar todo el tema de las proporciones, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que cuando yo quiero que el texto esté arriba y abajo, como en este caso, yo acá duplico control C, control F, que es pegar enfrente, y luego, dándole doble clic a la herramienta texto, le digo voltear, y esto, pues, lo que me permite es que básicamente el texto quede hacia abajo. Y esto, pues, lo he hecho a muchos logotipos, ¿no? De hecho, si ustedes vieron ahora lo que les estaba mostrando acá en el Behance, aquí ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, en estos casos, ¿sí? Que yo he utilizado los textos de esa manera, y hay, por ejemplo, acá también, digamos, como un sello recurrente como en las marcas que yo he trabajado. Por aquí había una que es la de esta, que es para una empresa en que yo hice en Canadá, ¿sí? Se llama Packaging Natural. Y aquí también utilicé esto, ¿no? Que el texto arriba y el texto abajo. Bueno, en fin, digamos que así hago el texto. Por último, las bolitas estas, ¿no? ¿Cómo poder hacer las bolitas? Bueno, pues, yo me imaginé el concepto. O sea, yo dije, yo, digamos, como es un tema de crecimiento, yo me imaginé, yo quiero que, como esto es de forma circular, yo quiero que, exista una forma que me conecte lo de abajo y con lo de arriba para que no quede suelto, ¿cierto? Que se conecten, pero que sea como una forma que me denote crecimiento y me imaginé los círculos creciendo. Entonces, ya que me los imagino, entonces, pues, ¿cómo los hago? Pues, acá lo que yo hice básicamente fue hacer un círculo pequeño, luego un círculo grande, lo estoy duplicando, a uno le puse un colorcito, ¿cierto? Al otro le puse otro colorcito, digamos que acá como un naranja, a este le puse como, bueno, el naranja es como acá arriba y el otro tiene un colorcito como marroquizo, ¿cierto? Casi salmón, pero vamos a hacerlo con eso. Entonces, yo lo que hice para hacer este tipo de arreglos es que estos dos les crea una mezcla. Entonces, objeto, acá le podemos decir fusión, ¿no? Que le decimos crear y aquí está la fusión. Entonces, ya después para darle los pasos, doble clic, le colocamos pasos específicos, creo que, bueno, como unos 20, algo así, pero igual acabamos mirando. No, esos son muchos. Vamos a ponerle 10. Voy a dejarlo con 10. 1, 2, 3, 4, sí, voy a dejarlo con 10, pero entonces voy a darle doble clic aquí a la fusión para que este círculo sea más pequeñito y así, pues, nos pueda rendir mejor, ¿no? Eso, más o menos así. Sí, más o menos, más o menos. Y luego ya, pues, se trata básicamente de hacer un círculo, colocar acá un contorno. Entonces, yo lo que quiero es que esto, de hecho, me parece que está muy grande, esto puede ser más pequeño, algo más o menos así. ¿Listo? Entonces, aquí voy a tomar con la herramienta tijeras, de hecho, algo que puedo hacer aquí, y, bueno, y una vez aprovecho para los que no saben, que acá en Illustrator yo puedo decirle preferencias, aquí hay una opción que se llama selección y visualización de puntos de ancla, donde yo puedo ver, pues, qué tan grande quiero los puntos de ancla, estos, ¿cierto? ¿Vale? Y entonces acá yo puedo rotar esto más o menos así y luego puedo venir por acá y estos puntitos con las tijeras, ¿verdad? Entonces, podemos irlos rompiendo. Sí, pero entonces, digamos que, a ver, yo pude haber hecho esto de otra forma, pero, pues, ustedes saben que cuando uno trabaja, pues, uno le salen las formas de una, o sea, le salen las cosas de una forma o de otra. De hecho, esta me sirve. Y listo, ¿no? O sea, digamos que cada cual trabaja, pues, de la forma que quiera trabajar. Entonces, cogí estas dos formitas, ¿no? Que esto, pues, vale la pena que sea más grande para que nos quede mejor y luego, pues, acá mismo, en objeto, fusión, le dimos esto de reemplazar lomo para que quede de esta manera. Digamos que más o menos así, y no quedó exactamente igual, pero, pues, esa es la idea. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No sé si les digo qué. Por aquí dicen que repitan, dice, dice la gente que repita, repita. Espera, espera, a ver, dice desde abajo hacia arriba. Samuel dice que cómo es tu proceso creativo a la hora de crear. Bueno, el proceso creativo es que yo primero me reúno con el cliente, ¿cierto? Y yo le dejo que hable todo lo que me quiera decir. Y le pregunto, es una entrevista, literalmente. ¿Sí? Me entrevisto con él y le digo, háblame de tu empresa, dime qué quieres hacer, dime quién es tu cliente, ¿sí? Entonces, ya cuando el cliente me explica todo eso, entonces, yo ya me llevo una idea en la cabeza. ¿Sí? Entonces, para mí es muy importante lo que quiere decir. ¿Cierto? Porque yo cuando ya sé que el cliente dice, bueno, en esta marca yo quiero representar, yo quiero que mi marca sea moderna, quiero que sea sofisticada, quiero que sea femenina. Ya tiene, por ejemplo, una paleta, ¿cierto? Eso es importante, la paleta de color. Y a veces el cliente sí me aporta eso. No, mira, nosotros trabajamos con el morado. Perfecto. Digamos, el cliente sí puede aportar. Lo que no podemos caer es en hacer todo lo que el cliente diga, porque entonces, pues, qué gracia. Eso es como, a ver, si a mí se me revienta un tubo de la llave ahí, del grifo, yo llamo al plomero. Yo no le voy a decir al plomero, venga, esa torca no es, esa llave no es, no utilice esa cinta, no sea bruto. Pues no, pues, él es el que sabe. Digamos, yo lo contrato y lo dejo. Pero eso no significa que porque yo sepa, no puedo escuchar, no puedo tener una actitud positiva, correcta, empática con mi cliente, porque es que el cliente es el que me va a pagar. Entonces, cuando el diseñador tiene como una actitud muy arribista, muy ególatra, muy pedante, eso el cliente lo percibe, como que se creen dioses, como que es que yo soy el creador. O sea, es un cliente, y los clientes son los que nos dan de comer. Hace poco yo leía un libro de un autor que me gusta mucho, que se llama Mario Mendoza, y decía en el libro Buda Blues, que en la India, los clientes en los hoteles los tratan literalmente como dioses. Calcule. ¿Qué otra pregunta, William? Por aquí nos dice, Cintia, ¿cuáles serían las principales preguntas para crear ese brief? Perfecto. Yo creo que las principales preguntas son estas. O sea, todo lo que pregúntes de aquí para allá es ganancia. Pero tú tienes que saber quién es el público objetivo. ¿Sí? O sea, ¿quién es? O sea, ¿qué persona es exactamente? Por ejemplo, te voy a dar un caso concreto. Mi público objetivo son, niñas, adolescentes, entre los 14 y los 24 años, que viven en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, y Neiva, que utilizan, que les gusta Rexona, o que utilizan la marca Rexona, y que les gusta J Balvin. Punto. Podemos añadirle a eso que son estrato 3, 3, 4. Y se va a lanzar una campaña para ese público objetivo. Eso sería lo básico. De ahí para allá, todo lo que puedas averiguar de más es ganancia. ¿Cierto? Porque a veces hay que averiguar, por ejemplo, más actitudes, más, de pronto, como costumbres de esa gente. Por ejemplo, cuando se hacen productos de software, y por ejemplo, aplicaciones, ya uno tiene que llegar más allá. ¿Qué tipo de teléfono utilizará? ¿Teléfono utilizará más Android? ¿O utilizará más iOS? ¿Qué estilo o qué marcas le gustará mejor? O si son, o si, por ejemplo, estamos vendiendo ropa, necesitamos venderle a cierto tipo de gente que le gusta este estilo de ropa. Entonces, digamos, hay que entrar en la mente de ese cliente, de todas las formas posibles, capturarlo, entenderlo, como si yo me desdoblara y me metiera en la mente de ese cliente, y yo querer ver algo que me atraiga. Bien, por aquí aparece Yanela que dice, cuando hago logos y el cliente no le gusta, me da pena, siento que no lo entiendo. ¿Cómo manejar ese sentimiento? Bueno, ese sentimiento es psicología. Pura psicología. Tienes que manejar el estrés, porque te van a rechazar. Yo llevo muchos años en eso. Y uno tiene que convivir con eso, pero no importa. Digamos que el rechazo, mira el rechazo como el camino al éxito, porque hay que caminar de alguna forma, ¿no? Y yo también trato de seducir al cliente para que me ayude a avanzar. Decirle, bueno, está bien, no te gustó la idea. Eso está bien. Yo no le voy a vender al cliente una idea o un diseño que no le gusta, no. Estamos sensatos. Pero quiero que me digas si algo mínimo puede servir para avanzar en algo. ¿Crees que la paleta de color puede servir? ¿Crees que la tipografía puede servir? ¿Crees que esta disposición quizás por ahí podamos agarrar? Es decir, debemos tratar de avanzar. Yo soy de la política que a mí no me gusta crear un montón de bocetos. No, yo puedo crear un boceto o dos, pero bien hechos, bien pensados, que me tomaron toda una tarde, incluso semanas. no es la cantidad. De hecho, yo puedo presentar solo dos ideas muy bien pensadas. y quedan. Y quedan. ¿Sí? Entonces, pues digamos que el mejor consejo que les puedo dar, procuren hacer el mejor trabajo posible. Miren por el amor de Dios. Porque es que a veces la gente quiere ser creativa, pero con los ojos cerrados. ¿Y de dónde se va a inspirar? O sea, ¿de dónde va a crear si usted no tiene nada en su cabeza? Por eso existen herramientas como Behance, que son herramientas que inspiran a la gente. Entonces, yo digo, oiga, yo estoy cerrado, hoy estoy, pues que la creatividad la tengo por el piso. Bueno, métase a Behance. Mire cosas. Métase a Instagram. Busque logotipos, busque cosas, y mire, inspírese, recree ideas, ¿no? Existen cosas como Adobe Stock. Entonces, si quieres meterte a Adobe Stock, entonces métete a Adobe Stock, y en Adobe Stock vas a tener un mundo de información que tú puedes utilizar, digamos a tu favor. Entonces, yo puedo utilizar plantillas, puedo utilizar cosas en 3D, y buscar, mirar, revisar, inspirarse. Si ustedes no consumen gráficamente, no pueden crear. El único que crea de la nada es Dios. Del resto, si ustedes miran todos los genios que han habido, artistas, pintores, escultores, diseñadores, todos han tenido una formación. ¿Quién fue el maestro de Miguel Ángel, por ejemplo? Fue Leonardo da Vinci. ¿De quién se inspiró? ¿A quién vio? ¿A quién se asentó horas, días, meses y años viéndolo hacer esculturas y pintar? A Leonardo. Y si uno mira la mayoría de las obras de Miguel Ángel, tienen el sello de Leonardo. Y luego esas ideas van evolucionando, ¿no? Por aquí nos preguntan que respecto a los mockups, ¿cómo hacer uno? Y que si el negro que hiciste es que... Ah, bueno, no se compliquen. Yo los mockups los busco en internet. Los mockups los busco en internet. O sea, no tiene que ser un programa... Bueno, pero entonces, aguántame un poquito, Wilder, y aquí le doy copy-paste a esto para hacer un mockup en una build y cerrar de hojas. Es sencillamente que tú copies lo que hiciste, ¿no? Yo tengo por acá, vamos a abrir, algún, algún mockup. Bueno, voy a abrir de hecho el que yo utilizo casi siempre. Pues digamos que me gusta utilizar el mismo mockup como para tener la misma línea gráfica en todo lo que muestro. Pero digamos que tampoco es una camisa de fuerza, ya que lo quiera cambiar, pues no cambia. Pues tampoco pasa nada. Tú voy a entrar acá en mockups Photoshop. Yo acá tengo pues como un montón de mockups que he descargado por ahí de internet. Y este es el que yo utilizo. Vamos a darle acá doble clic. Vamos a decirle aquí OK. Entonces, voy a seleccionar por acá capas, voy a darle doble clic. Vamos a darle suprimir. Venimos acá, le decimos copiar, control de pegar. Me llega acá el objeto inteligente. Le decimos aceptar. Guardamos y listo. De hecho, Photoshop viene con mockups, ¿no, Wilder? Sí, algunos se pueden descargar gratuitamente, otros pues se pagan. Exactamente. Copiar y pegar, listo. Si ustedes quieren también acá cuando le dicen nuevo, yo puedo venir acá donde dice, por ejemplo, no sé, imprimir. Y miren que acá hay mockups de bolsitas, mockups de bolsitas, mockups de bolsitas. De hecho, lo último que, ah, bueno, esto que yo les mostraba por acá, creo que se re, se re, Behance, Behance, miren, por ejemplo, este es un mockup. Acá está la camiseta, con el guante, con eso. Esto ya viene todo preparado y yo solamente lo pego. Pues digamos que queda mejor para mostrar eso. Pero pues, tengan en cuenta, miren, este es un mockup para un aviso de estos que colocan en la calle, como una especie de, oye, este tiene un nombre, ahorita no recuerdo. Pocillos, miren. Entonces, esto se descarga y los puedes usar, copiar y pegar y listo. ¿Vale? Bien, por ahí, Erick, dice que Stop es una parte de Creative Cloud. No, si ustedes quieren tener acceso a Stop, tienen que pagar aparte a Adobe Stop, pero si está totalmente integrado, que es otra cosa. Por ahí nos dice, Erick, ¿cómo puedo iniciar mi portafolio si aún no he trabajado, no he realizado trabajos remunerados? Bueno, esa es una muy buena pregunta y yo les diría que pongan trabajos de la universidad, hagan trabajos gratis. ¿Sabes que mi tío tiene una ferretería? Venga tío, le voy a hacer el loco. Dígame de qué se trata, se lo hago. Pero es que no vaya a ganar nada. Pues no y sí, porque es que, a ver, esto es una carrera, o sea, hay que ir sembrando. ¿Sí? Entonces, digamos, yo ahorita tengo mucho trabajo pues porque llevo muchos años trabajando, pero empecé igual que todos, o sea, digamos que haciendo trabajitos, trabajos malos, trabajos pésimos, trabajos peores, logos feos, logos horrendos, o sea, hay de todo, o sea, uno va madurando con el tiempo y va aprendiendo y pues digamos, esto nos toca a todos. Entonces, el consejo es, si tienes algún tipo de forma de hacer un logo gratis, hazlo. Y eso no solamente ocurre con los logos. Si ustedes están aprendiendo a hacer páginas web, háganle una página web gratis a alguien para que ustedes tengan un portafolio. Si se lo paga, pues claro, magnífico. Pero si no tienen un portafolio, pues trabajen gratis, para tener un portafolio, ¿sí? Mientras tanto, pues para algo, porque es que si ustedes no tienen nada que mostrar, es muy difícil que los contraten. A veces, digamos, como el problema. Vamos a leer un par más porque el tiempo se nos agota. ¿Están por aquí? A ver. Ah, ok, esta de Lionel ya se la había respondido. Hay una manera de seleccionar todo un color de la mesa de trabajo. Sí, desde selección, puedes hacer selección por colores. claro, o puedes utilizar la varita mágica, ¿no? La varita mágica también puedes seleccionar un relleno y pues digamos que sea el mismo relleno o por seleccionar también, puedes seleccionar por mismo color de relleno. Por aquí nos preguntan, ¿cuántas propuestas le presentas a un cliente inicialmente? Normalmente tres. Claro, digamos que ese es como un promedio. A veces como que me emociono y digo, no, pues otra y otra. Pero lo normal es que son tres, ¿no? Y una cosa, ¿cómo se presentan las propuestas? ¿no? Porque eso sería de pronto una pregunta válida. Yo tengo por acá a quien hace ella, a ver si lo encuentro, si lo encuentro. Dice, bueno, propuestas. Yo suelo mostrar las propuestas así. Pues muestro la propuesta y explico. Este concepto tiene un componente clásico que es dado por el manejo de la fuente con serifas. Se quiso a la idea renacentista clásica para dar un enfoque de empresa seria cuyo principal elemento es el ángel, bla, bla, bla. Después hizo otra más simple, más minimalista, después otra. Y cada una de las propuestas tiene una explicación. Este concepto es moderno, fresco, dado por el manejo de la letra sana, no sé qué. Pero a mí me gusta cuando yo involucro, por ejemplo, una tipografía dentro del concepto. Por ejemplo, este logo, pues aunque no quedó, me gustó porque era la letra A de Acella con el concepto de lo que ellos querían trabajar que era de los ángeles y del tema de la espiritualidad y todo esto. Y después lo que hago es que se los muestro cómo se vería ya en el mock-up para que tenga pues como otra visibilidad de la marca. ¿Verdad? Entonces, así me gusta mostrar las propuestas. Ninguna de estas, ¿no? pasé después otras y otras hasta que al final quiero la que les guste. Muy bien, Cami, pues nada, digamos que es muy motivante siempre escucharte. Podríamos quedarnos aquí mucho tiempo más, pero nuestros webinars siempre son de una horita, ¿no? y ya nos pasamos un poquito. Por aquí dice Harden que si de pronto tú puedes aconsejar a alguien si te mandan a tus redes sociales un logo o algo así. Claro, claro, claro que sí. Y que si tiene un promedio de ¿cuánto se demora diseñar un logo? Pues a ver, eso sí es, eso sí es difícil. Porque un logo no se puede demorar un día tres días una semana un mes dos meses yo creo que también va mucho en el concepto es que hay conceptos que son más difíciles de trabajar que otros sin lugar a dudas. Entonces ahí se puede uno demorar bastante tiempo. También depende del tiempo de respuesta del cliente, ¿no? Porque uno le envía y el cliente le responde a los dos días a los tres días a la semana. Entonces, pues obviamente que uno avanza más lento. Pero no tendría como tal como un tiempo como algo como una fórmula mágica de laboratorio de decir yo hago esto en tres días siempre. No, no es así. Vale, no, si de pronto uno está súper inspirado y ¡puf! El chispazo de una, ¿no? Pero a veces tampoco está súper inspirado y se puede tardar un poco. Pues nada, Cami, recuérdanos sus redes sociales, porfa, para que te sigan. Claro que sí. Bueno, entonces, avisos parroquiales, no puedo. Listo, primer aviso parroquial. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos. mi empresa es Training Go. Nosotros, pues, brindamos todo el tema de certificación de Adobe y ustedes se quieren certificar en Illustrator, en Photoshop, en After Effects, en Premiere. Todos esos programas, si quieren obtener su certificación ACA, puede contactarse con nosotros. La página web es traininggo.com.co y hacemos los exámenes online a todo Colombia. También ofrecemos cursos de capacitación para los cursos de Photoshop, de Illustrator, de InDesign y todo esto. Entonces, Training Go, por favor, pues, grábenselo ahí. Y en mi caso, pues, la página personal, camiloadobe.com. Aquí está, pues, mis redes, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo mi Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, mi canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube también. Vivi Hands y mi LinkedIn. Pueden seguirme en mis redes y ahí, pues, todo lo que les pueda ayudar siempre con mucho gusto. Vale, Cami, muchas gracias. Gracias a todos. También los que asistieron hoy, llegamos casi como a 240, había yo por ahí. Es un gusto poderlos tener aquí súper conectados. Recuerden que vamos a seguir haciendo actividades cada ocho días, entonces no se pierdan esos webinars. Y para los que sean profesores, también vamos a seguir desde el próximo mes, mejor, iniciamos ya webinars los jueves también para profesores, entonces no se pierdan todo ese contenido que estamos generando. Vayan a buscarnos a nuestras diferentes redes sociales como Adobe Latinoamérica, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí vamos a estar. También les dejamos el enlace para que lo revisen cada que, pues, quieran aprender un poco más. Hay X cantidad de webinars, más o menos unos 40 o 50 por año y tenemos grabaciones desde el 2018, entonces no se los pierdan. Nuevamente, mil y mil gracias a todos y pues nada, que estén súper bien. Cami, gracias. Listo, viejo Wilders. Espero estar por acá en algún momento. Me aseguro que sí. Que estén bien. Chao, chao. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.